Antonio Costas, es vocal del Tribunal Supremo Electoral, estuvo en el programa Todo Apunón. Tocó varios temas, entre ellos aquella carta que envió la Unión Europea, manifestando su preocupación por la demora en la toma de decisiones en el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen un componente de apoyo justamente a este fortalecimiento de lo que es el padrón electoral, el registro electoral y también lo que es el conteo rápido. Ahí ciertamente nosotros hemos estado priorizando actividades del registro, hemos estado coordinando también en sala, sobre todo con presidencia, para que la próxima semana nos reunamos con la embajada y con los embajadores de la Unión Europea para intercambiar criterios. Y en algunos puntos en los cuales ellos perciben que hubiera retraso, bueno, ponernos de acuerdo para darle un reimpulso en lo que es el ISO electoral, por ejemplo, lo estamos viendo muy bien. Aprecio y concuerdo con la preocupación de que tal vez deberíamos darle un mayor impulso, porque también estamos en los plazos adecuados. Todavía no estamos en la parte electoral, electoral como tal, entonces yo considero que haciendo un esfuerzo entre ambas instituciones, idea que es el brazo operativo de la cooperación de la Unión Europea y nosotros, vamos a poder nuevamente recauzar con rapidez esta situación. Yo confío que la próxima semana en la reunión que vamos a tener con la Unión Europea, estas dudas y esta preocupación que ellos tienen, también va a ser satisfecha y sobre todo vamos a tener el compromiso por parte del órgano electoral de que en su integridad la agenda que tenemos con ellos se va a ver reforzada para que se alcancen los objetivos que en este momento hemos establecido para la gestión.